Conforme a lo establecido al artículo 5, decreto número 1, barra 2016, y su modificatoria, el decreto número 1, barra 2018, Decreación y División de Estatutos Sociales de la AIMD, a partir de este momento transmiten el consorcio CHNMDU, que en conjunto con LTSC, sus matrices, ideales y corresponsalías en Chile y en Paraguay, y otros métricos, transmiten a través de esta cadena regional, que les ofrecemos con motivo, las declaraciones de la Asamblea de los Obispos de la Conferencia Episcopal Chilena, realizada en Punta de Trata, a continuación, se dirige a toda Iberoamérica, que el Señor todavía está dejando más tiempo. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Hoy estamos haciendo esta cadena regional de forma grabada, por el cual estamos trayéndoles los puntos de las declaraciones sobre el caso, cada IMA en concreto, el caso PAPOS. Estamos ofreciendo para ustedes, en vivo e indirecto, esta cadena regional. Sí, también es el tema del flagelo de la corrupción, que se va a hablar en la cumbre, ya llegando los últimos presidentes y presidentas hasta esta cumbre. Y vamos a ver qué sucede en este momento en las afueras del lugar donde se inaugurará. Maestro Longaniz, adelante usted. Ahora vamos a leer el mensaje de la Asamblea de Obispos de la Conferencia Episcopal Chilena. Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile. Nos hemos reunido en esta 75ª Asamblea Plenaria de los Obispos, para tener un tiempo de reflexión y diálogo sobre el viaje apostólico en su santidad, el Papa Francisco de Chile. Haciendo este proceso, dice la carta del Papa, fecha del 8 de abril de 2018, en ella su santidad abre su corazón ante el dolor abrumador de los abusos que le digan al conocer sus envías especiales y convoca a Roma a dialogar con él sobre sus conclusiones para colaborar en el desalimamiento de las medidas que aportan en el largo plazo, las adaptadas para establecer la conveniencia y creciera en Chile, el objeto de preparar lo posible, cánalo y restablecer la crisis. Apogemos con fe y obediencia y utilidad esta carta. Junto al Papa, sentimos dolor y vergüenza porque a pesar de las acciones evitadas de estos años, no hemos logrado que las heridas de los abusos sanan en los corazones de muchas víctimas y siguen siendo una llave abierta en los corazones de la iglesia de Chile. Al mismo tiempo, nos vamos a nuestra esperanza porque vemos, en relación con su uso del cerebro, un camino concreto para que juntos podamos ayudar a sanar y preparar las heridas que aún permanezcan en las víctimas. La carta al Papa la recibimos en una invitación a subir con magnanimidad y unidad este desafío. Para decirte camino, nos podemos joven y desentrar la oración. Escucha desde el cliente y disponibilidad para renovar la reunión especial. Queremos hacernos caer de los errores que nos corresponden, corregirlo de la forma, la iglesia sea cada vez más. Los niños, los niños y los jóvenes. Como nos han dicho todos nuestros hijos. Habemos en la verdad y le damos la febrilla del corazón que dejemos convertir. Pedimos a nuestras comunidades que nos ayuden con su consejo de la oración. Como lo pide el pueblo y el Papa, las víctimas han de ser el primer motivo de nuestra plegaria y reparación. Que la Virgen del Carmen nos ayude en este camino de conversión y renovación especial. Los Obispos de la Conferencia Fiscal de Chile fechado en Punta de Tralca 13 de abril de 2018. Coincidimos con los Obispos de Chile y de América Latina que deben acabarse los abusos. tales cosas ya no se olvidarán jamás en la iglesia latina. Es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, las palabras del señor David Alejandro Maciata director general de la AMD en Paraguay. director presidente de Chimón de Unidos, Paraguay director fundador de Noticias de la República director fundador del consorcio CHNB de Nuno en Paraguay. Conforme establecido el artículo 15 decreto número 1 barra 2016 suminclatoria el artículo el decreto número 1 barra 2018 de Administración de Administración de esta figura de la AMD han transmitido hasta aquí el consorcio CHNB de Nuno que en conjunto con LTSC Submatrixes Piliado y Corposalidas en Chile y en Paraguay estos medios integran esta cadena los medios paneles pueden volver con sus especiales programas. Muchas gracias por las noticias. Que Dios les bendiga la comparación.